Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, el día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos especificaciones oficiales de la completamente nueva DJI Osmo Pocket 3 así que sin más hablar, vámonos y arranquémonos con este video que va a ser uno más que emocionante y es que así es, la próxima semana 25 de octubre DJI va a estar anunciando la nueva Osmo Pocket 3 y como ya es costumbre, ustedes saben que aquí en este canal siempre les traemos toda la información antes del lanzamiento y en esta ocasión no es la excepción con la Pocket 3 así que en esta ocasión me gustaría dar un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Igor Bogdanov por haber hecho un increíble trabajo una vez más así que sin más hablar, vayamos y tomemos un vistazo a la Pocket 3 y de ahí vamos a tomar un vistazo como tal a las especificaciones oficiales así que bueno, aquí la tenemos en pantalla damas y caballeros esta es la nueva Osmo Pocket 3 como pueden ver un diseño bastante similar a lo que ya era la Pocket 2 pero vemos cambios nuevos como es esa pantalla vertical que va a poderse rotar 180 grados y botones nuevos desde luego en la parte inferior pero ¿qué tenemos en términos de especificaciones? bueno, aquí lo tenemos arrancamos del lado izquierdo con un sensor de simos de 1 pulgada y 4K 120 cuadros esto es gigante, simplemente increíble tenemos una pantalla de 2 pulgadas que va a poder rotarse vamos a tener también la habilidad de grabar vertical un gimbal de 3 ejes mecánico ActiveTrack 6.0 Full Pixel Fast Focusing vamos a tener la habilidad de tener D-Log M y 10-Bit vamos a tener grabación de audio estéreo y desde luego es del tamaño de nuestra mano así que damas y caballeros ahí la tenemos ¿qué les parece? simplemente increíble para esta Pocket 3 esperábamos ver un sensor de 1 pulgada y bueno, parece que en esta ocasión DJI nos ha llenado nuestras ganas porque nos entrega un sensor de 1 pulgada que va a hacer unas tomas tremendamente increíbles no puedo esperar por ver esas tomas particularmente en situaciones de poca luz así que bueno, ¿qué más puedo decir? esta Pocket 3 es fenomenal pero bueno, es lo que tenemos para ustedes el día de hoy si tienen alguna duda o pregunta no olviden dejarla abajo en la sección de comentarios pero con eso vamos a concluir el video del día de hoy muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro video Drone Emotion hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!